Ahora voy a salir pa' la calle todos los días Y voy a darme la vida que antes no tenías Pero me decía, venga Puede ser que a veces por goderte de un pingazo Luego de eso manda, lo siento mamita, no estoy en atraso Yo tengo adictado mami, tú no sabes Si es tu camino, no quiero volverte a ver No, no, perdí mi tiempo contigo Por eso que ahora te digo Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo otras que me lo hacen mejor Si antes yo era hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo otras que me lo hacen mejor Si antes yo era hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Antes corría por ti, hago con lo que quiero Pa' desistir mentira y yo te soy sincero Si me va mejor, pero soy peor, tengo la mujer de que quiero Vive mi vida soltero, nadie me pone perro Soy peor, pero estoy mucho mejor La maquina son toda la hueva 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 Y me ha dado un sentido de la soledad que nunca he tenido ¿Damping? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!